Bueno, como chaqueños y como argentinos, me siento muy orgulloso de poder presentar nuestro himno nacional, cantado por artistas, todos los chaqueños, en homenaje a su día. ¡Gracias! 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 ¡Gregor Bueno, bueno Estamos en el aire, ¿eh? Estamos en el aire Todavía no me enfoque todavía, ¿sabes? ¿Me enfoco? No me enfoque todavía porque, ¿sabes qué? Estoy acomodándome ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente linda? Hola Eli Buenas noches No te estoy enfocando Si vos no te metes adelante, yo no te enfoco Le vamos a contar a la audiencia Que tenemos un programón Gustavito, vos tenés más preferencia La noche de vuelo de canto Ahí, ahí También esta copa Ahí Ahí, entonces se los bebían a los chicos Bueno, ¿y cuándo entonces? Yo estaría dando, girando Si no charlemos, me leí tome un rato No sé, ¿viste? A ver qué podemos hacer ¿Verdad que me tengo que acomodar acá? Uy, mirá, ya tenemos un montón De amigos conectados Uno Dos ¿Has visto Monquito? Lo hicimos para tocar con Fernando Agupuy Por eso son muy parecidos a los dos, ¿no? Hoy tenemos una noche de lujo Vamos Dale, vamos Acá estoy, ya con la guitarra de... Y ahí está Melitón Seguramente salimos viendo El maestro Carlos Verón Aldito, querido Qué gusto tenerte en nuestra casa trovera, Aldo Querido ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien y tú Bien, bien, acá estamos Con ganas de cantar un poco Y, por supuesto, felices de tenerlos Ahí está Melitón con el micrófono Bueno, muchas gracias Humberto Gracias por la invitación Y la verdad que estaba pensando Y hacía tanto tiempo Que ni siquiera compartíamos Una reunión musical, ¿viste? Te juro Sí, así que bueno Contento Contento y agradecido Me alegro mucho Bueno, la idea es esta, ¿no? Como siempre saben todos Vuelos de Canto Se enorgullece de tenerlos A ustedes Melitón querido Que viniste con un gran invitado Un amigo nuestro Que se llama Aldo Carlos Verón Y también tenemos otro invitado de lujo, ¿eh? Sí, señor A quien enseguida le vamos a dar La bienvenida también Está por ahí Pero yo acostumbramos Acostumbramos acá nosotros A cantar una canción Hace mucho tiempo Aldo inclusive Me dijo la fecha En que fue creada Hace más de 30 años Se llama Por un amigo hasta el alma Y es una canción Que ya la hemos instituido Para recibir a los amigos Que vienen a nuestra casa a proveer Así que Con mucho gusto para ustedes Queridos amigos Por un amigo hasta el alma Por un amigo hasta el alma Voy a enseñar Voy a enseñar si es preciso Y en el vino compartido Que repartimos los años Para un amigo El tiempo tiene la edad Que le queda del encanto Mientras se revoce en un vaso El dolor de tus ansias Dame tu poncho de vino Y el corazón Para descorchar Por un amigo hasta el alma Por un amigo hasta el alma Bienvenido Bienvenido a Melitón Hacía muchísimo tiempo Que no nos veíamos Así que bueno Muy contentos De recibirlos En nuestra casa ¿Estás cómoda ahí Melitón? Sí, estoy perfecto Queremos que estés cómodo Así que cualquier cosa Cortamos todavía Estamos muy bueno Sí, yo quería saber Nomás si ves bien Con mis anteojos ¿Qué es este asunto? No, no ¿No sabés que veo bien? Aldo, Aldo No, te puedo bien ver Acá está el mío Mirá Mirá muy parecido Eso es una señal Una alarma impresionante Ahora te veo bien Ahora te veo bien Bárbaro Bueno, es Sí, no, no Títe de lo ojo Ah, bien, sí Bueno, en la tromba chacuña Tenemos el gustazo De recibir en Pueblos de Canto A este gran amigo Autor y compositor Se llama Gustavo Leguizamón Bien, Gustavo Otro invitado también Bien, bien Ahí está, Gustavito ¿Cómo estás, querido? Pero muy bien ¿Bien? Ah, el músico que trajiste Melitón La verdad que Estuvimos trabajando Un buen tiempo Ah, muy bien Hasta que aprendamos Sí, tenemos que aprender Y bueno, ahí capaz que Dejamos Sí, así que bueno Lo queríamos Le invitamos a Gustavo Que comparta con nosotros Esta noche Bueno, Gustavo Bienvenido Bienvenido Gracias, muy amable ¿No tiene micrófono, Gustavo? Porque va a tocar la guitarra Nomás dice que Bueno A ver con qué Bueno, vamos a empezar Bueno, prácticamente Hacemos de todo Pero Lo que nos gusta Es tango Así que Bueno, vamos a hacer un tango De Julián Plaza Que se llama Danzarín Ahí Bueno, vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 60 canciones con Alcibiades. Están todos tan sin grabar. Están registrados. Digo. Para que no me afanen. Pero. Ya que sacaron bastante temas. Así. Sí. Me quisieron sacar. Que aflojen un poco. Me quisieron sacar. Y gracias a los abogados de Salay. Pude recuperar 18 temas que me quisieron robar. Y tengo los nombres y apellidos de. De los chicos malos. De los chicos malos. De los chicos malos. Sí. Para conocerlos. Si así ya saben. ¿Viste? Si hay que saber. Voy a divulgar todo. Está saludando. Gabriela Delicia López. Abrazo. Desde Mar del Plata. Mira. Estamos viendo. Estamos viendo. Saludos a los amigos invitados. Muchas gracias. Bueno Fernanda. Hasta los aplausos. Mirá que lindo lo que dice Fernanda Aldo. Aldo es uno de los grandes exponentes de nuestra música. Que nos representa en el mundo. Bien. Mi admiración. Mi respeto. Un abrazo enorme maestro. Te dice Fernando. Qué lindo. Qué lindo. Me emocionó. Mirá. Bien. A mí no me cuesta. Porque soy riverista. Así que me hablo. Legalina. Sí. Vos sabés que hoy cuando decías de la formación del grupo de los maestros del tango. Justamente Aldo venía en el 2000 de su tercer viaje a Japón. Claro. Y ahí formamos los maestros del tango. Miguel Encinas y Beto Ceja que ya no está. ¿Cómo? ¿Se fue? Sí. Así es. ¿Te conociste vos? Por supuesto. ¿Cómo entiendo? El que tocó el pierdo. Sí. Sí. El 3 de abril murió del 2018. No te puedo creer. Bueno. Que Dios lo tenga. Y él estaba muy sano y fue un accidente. El accidente casero. Se cayó en la casa, en el baño. Se fue de la madrugada al baño y... Se golpeó la cabeza. Se cayó. Se lo que son algo y golpeó la cabeza. No sé si con el video. Sí. Eso pasa. Eso pasa. Los accidentes caseros son... Bueno. Vos se los sabés. Sí. Y yo también. Y yo tengo este... Mi accidente en el barco. Claro. Yo no puedo hacer cosas con este brazo. Si me levanto el brazo estoy bien. Pero a mí me contaron que vos te quisiste hacer el Leonardo Capri. No. Sí. ¿En el barco? ¿Sabés que me levanté en un piso en Bocavo? Ah. Estábamos haciendo... El simulacro de emergencia. En... Estábamos en Nápoles. ¿Y qué resbala? Me levanté y caí en un piso... En la gorda, en el costado del barco. Ahí, ahí, ahí. En el piso de hierro. Así. Y el hielo de... Un barco era, ¿viste? Sí. Aldo habla, así que... Me parece que habría que poner un micrófono, ¿verdad? Sí. Como vos sabés que tengo una fuente de acá. Sí, sí. Me contaron. Sí. Rosita Pedrido, mi hermana, de Posadas, está saludando. Abrazo grande para todos. Delia está... Gracias por el tema que le dedicaste. Bueno. Daniela Pazaro. Hola. Dice que bien se escucha. Bravo. Gracias, Dani, querida. Gracias, Rosita. Delia. Bueno, hay muchos días. Seguimos. Ahí nos toca el maestro. Escuchemos. Vamos a hacer un vals. Ahí está. Me gustó. Cacerón de Texas. Muy bien. Sí, qué hermoso. Vamos. Marrión. Sí. No. 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 Todo fue tan simple, bueno como el cielo, bueno como el cuento de las luces que tanto cortó el abuelo. Cuando en el viento de las olas puras, cambiaba la pura ternura de un mal, revivió, revivió, en las voces dormidas del piano, y algún culo sufrir de su mano, el espaldón, el amor de los verdes, ya mató. Amalón, viviremos el cuento lejano, que en la calle caserón de Belgrano, el siglo alemecano, nos llaman mamar. Barrio de Belgrano, caserón de Tejas, donde está el alcalde, donde está tu espacio, donde está tu oreja. Volverás al piano, y en la hermanita vieja, y en las melodías vivirán los días claros de lograr tu sonrisa. El panacólico mi dueño, y como en el cuento de las luces siempre nos contó el abuelo, cuando en el viento de las olas puras, bajaba la pura ternura de un mal, revivió, revivió, en las voces dormidas del piano, y algún culo sufrir de su mano, el espaldón, el amor de los verdes, ya mató. Amalón, viviremos el cuento lejano, que en la calle caserón de Belgrano, el siglo alemecano, nos llaman mamar. Amalón, viviremos el cuento lejano, que en la calle caserón de Belgrano, nos llaman mamar. La entrada acá es carísima Pedro Navarro dice Realmente una noche de gala Con la presencia de músicos de alto nivel Como el maestro Aldo León Mirá vos de todos los puntos Te saluda Aldo Habrá viajado algo Aldo A ver si te prende lejado Cuando estoy muy lejos Tu recuerdo crece El amor de mi madre Me acaricia a veces Entonces lo tuyo Llega tanto a mi alma Que siento que lejos Más me pertenece Me extraña locura Que tiene lo nuestro Hechizo en mi rato Hechizo en mi rato No puedo que quieras Dejar de quererte Siento que me muero Si no puedo verte Y es ayer Ese lugar Donde siento que jamás Podré olvidarte Tan hermoso es tu recuerdo Entre mis labios Que al dormir y al despertar Siento no perderte Pero ojo De quererse Para siempre Y dormirme Suavemente En tu viaja Despertando En el cielo En los ojos Con la lluvia del amor enamorada, flor adolescente, mi arboriosa estrella, dame todo el cielo, de tu amor pequeña, suelta las palomas, vámonos del mundo, solo el amor cuenta, es tu piel morena, y es allí en ese lugar, dulce amor mío, donde siento que jamás podré olvidarte, tan hermoso es un recuerdo de mis labios, que al dormir y al despertar y encontrarte, el ocupa de quererte para siempre, y dormir de suave venta en tu mirada, despertando y al izquierdo de los sueños, con la lluvia del amor enamorada. Bueno, la letra, ¿qué pasó con la letra? Diría Aldo, andá a ensayar a tu casa y después de irme. ¿Eh? ¿Este es de Tito? No, este es de Tito Gómez. Ah, pensé que dijiste de Cito. De Cito. Yo le acompañé a Sonia alguna vez. ¿Algunas veces? Hace como 25 años. Sí, seguro. Vamos, Melitón. Hace un tiempo. Bueno, el 11 de julio. Ah, nuestro día. Cumple 100 años nuestro pueblito. Estoy esperando una tarjeta de alguien de plaza para que nos inviten. Así que bueno, un saludo muy grande. Un saludo muy grande a toda la gente de mi pueblo. Sí, señor. A mi mamá, a mi familia. Así que bueno, estaremos ahí seguramente en alguno de los días cantando. El 11 de julio es el día del bandoneo. Ah, no sé. Ah, no sé. ¿Por qué es el día del bandoneo, Hernando? Porque es el día que... A mi otro ahí. Ah, muy bien. A mi otro ahí. Bueno, viste que vos habías anunciado pango y folclore. Así que preparamos una samba también. Dale, me gusta. A ver. Me gusta, me gusta. Yo no sé si podrás. Esta samba llegará usted bajo los luceros, bajo la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Para oír otra vez, la tonadita de sus ojos, niña de los ojos, color de olivor. Leiré detrás de la samba, romero de amor, esta samba es de usted. Cuando usted me escuché crecer en sombra, recuérdeme un poco tan lejos que soy. Cuando usted me escuché crecer en sombra, recuérdeme un poco tan lejos que soy. A su pueblo lloré. A su pueblo lloré. En mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña si no me olvido. En mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña si no me olvido. Soy aquel que se fue, pero a su huella me ha llegado y vuelve hasta sus pagos, olivarelo. Te haciendo apenita su pobre canción, vuelve hasta sus pagos, olivarelo. Te haciendo apenita su pobre canción. Esta sangre de usted, la hice con los cambios de mí de hoy. Cuando usted la escuche, crece de tus sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche, crece de tus sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Amor en vuelo. Si de tanto amarte, no me he dado cuenta, que viví la vida por enamorarte. Y este loco imperio, que fui construyendo, se ha desvanecido, porque te alejaste. Tal vez si me amaba, como me decías, no sería tan fácil poder olvidarme. Te vas y merezcan, con las manos herviendo de tantas caricias que no podré darte. Mis labios resejos, murmuran tu nombre, cuando por las noches dormido te sueño. Bendito instante, bendito instante, bendito instante. Bendito instante que mis ojos vieran, un gozo en tu cuerpo y tu amor en vuelo. Sabrás que te llevas con voz herida mía, todo el universo de dorados sueños. Me queda en los labios el sabor eterno de tus dulces besos. Y así te recuerdo Tal vez si me amabas Como me decías No sería tan fácil poder olvidarme Te vas y me dejas Con las manos bellenas De tantas caricias Que no podré darte Mis labios resejos Por pura y tu nombre Cuando por las noches Dormido te sueño Bendito el instante Que mis ojos pierdan Tu rostro, tu cuerpo Y tu amor en bueno Sabrás que te llevas Con voz de vida mía Todo el universo Redorado sueño Que queda en los labios El sabor eterno De tus dulces besos Y así te recuerdo Y así te recuerdo Y así te recuerdo Y así te recuerdo Bueno, muchísimas gracias Gracias músicos Gracias Raúl Hace poco me pasó Unos temas Y me dice Leo canta un par de temas tuyos Tal tema y tal tema No, a veces son viejos Pero a veces son clásicos Son hermosos Así que bueno Gracias Raúl Por los temas Ayer ni fácil Me lo estamos difundiendo Ayer era que difundimos Los temas Porque todo el tiempo Está componiendo Todo el tiempo Una máquina Yo dije en la radio Una máquina Me salió Una máquina de componer Raúl no era Debe tener más de 200 temas Y bueno Ahora en plena pandemia El año pasado Grabó un disco nuevo Se llama Recomenzar Y lo estamos presentando En los programas Sí, muy bueno Muy bueno Música Cante amigo Cante don Vamos a hacer un instrumento Una milonga Se llama La Nocturna Bueno Julián Plaza La Nocturna 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 dice Fernanda Luzboi, dice los cuatro son extraordinarios cada uno con una impronta increíble los cuatro grandes trabajadores de nuestra música nos están deletando con esas obras feliz, muchas gracias que mimos, eh muchos mimos, ¿verdad? Juan Ignacio Osuna Humberto querido mi cariño y mi admiración pero por supuesto, que sí, Juanchi, ¿sabe quién es? el hijo de Octavio Osuna y bueno, Juanchi es un musicazo espectacular, yo no sé si sigue tocando con Mario Beresquidoga Juanchi o se alejó porque se había alejado de Tulma contanos, contanos un poquitito ¿y si te viene onda chisla? no, no, porque quiero difundirlo yo lo difundo mucho, es más fijate como anexo todo, ¿no? hace poquito difundí un disco de Cristian Capurelli donde me enteré que está Juanchi Osuna también con él es más, son amigos qué linda hola Carolina, niño, ¿cómo estás? claro, querida mañana comienza un programa más de un saludo recién mañana comienza con Alejandro ¿te acordás? en pasado en origen digital o online exactamente así que éxitos éxitos vamos a llevar el toito que te hagan recostado en tu río recostado en tu río vengo de tu rostro vengo de tu gente conozco su modo de callarse a veces con tu gente en mis penas sangre que te sueña que amanezco guitarra canto en luna llena con tu rostro de estreña mi país de viento mi país de viento empuñando el vino vuelvo para de vengo de tu rostro vengo de tu gente conozco su modo de callarse a veces porque quiero encenderte niños en la frente porque quiero quedarte a tu orilla siempre hoy te traigo el cuerpo de amor abierto me alcanza la vida me alcanza la vida me sobra la vuelta de tu rostro vengo de tu rostro vengo de tu gente conozco su modo de callarse a veces la 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 conozco su modo de callarse a veces esta música le pertenece la letra la letra a Marta Aquiles y la música a Ernesto Calle Cabezón Gauna amigo de Ancel Cabrez en Calle Cabezón Gauna Javier Quintindor ¿cómo estás? qué tremendo gustazo los invitados abrazo desde Jujuy gracias querido Ale Sosa ¿cómo estás? hola Ale querido que mañana es el día del locutor felicidades ya te estoy diciendo Ale ya te saludo ya Ale mira soy primerita creo ¿no? saludando la gente me saluda bueno yo hace 31 años que estoy en radio pero bueno si bien uno hace locución o a locución pero uno no es locutor ¿no? y la gente me saluda y yo agradezco muchísimo yo prefiero que esos saludos bueno se lo dediquen a por ejemplo los profesionales como el Ale Sosa como Alfredo Humberto Normiela como bueno para mí el Normiela perdóname Ale ¿no? pero como yo me crié con Normiela prácticamente y ayer me llamó encima cada vez que me llaman Normiela tardamos una hora por lo menos hablamos me olvido de mi familia porque charlamos hablan mucho hablamos mucho y nos ponemos a llorar estamos viejos ya están viejos vea lo que te cuenta acá Juan Carlos Juan Ignacio Osuna dice si Humberto venido ahora estoy en una nueva etapa como solista ¿viste? después de muchos años de compartir con Mario y con Tuna muy bien la primera decisión dice de separarme y ahora en esta nueva etapa gracias por tu cariño por tus palabras y ojalá algún día pueda ir a visitarte que linda que grande Juanchi Juanchi cuando tengas algún material mandado vamos a ir difundiendo no sé si grabaste o no un disco como solista pero mandanos acá lo difundimos en la Trova Chaquil ¿eh? muy bien mañana domingo sale Gustavo Leison sale en la Trova Chaquil anoche saliste en la Guaraní por Buenos Aires también también bueno ¿qué van a hacer chicos? o sea Carlos y bueno vamos a ¿qué hacemos? los pibitos ¿cantamos? bueno Eli había pedido un bolero así que ah ¿sigueron? tanto tiempo disfrutamos de este amor nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor pero tú llevas también sabor a mí si negaras mi presencia en tu vivir bastaría con abrazarme y conversar cuánta vida yo tení por el fuerza que te saco sabor a mí no prefiero ser tu dueño no soy nada ya no tengo vanidad de mi vida soy lo bueno soy tan pobre que otra cosa puedo dar pasarán más de mil años muchos más yo no sé si tendré amor maternidad pero ya salgo aquí que la boca se va a dar sabor a mí que la boca se va a dar sabor a mí yo tengo vanidad yo tengo vanidad de mi vida soy lo bueno soy tan pobre que otra cosa puedo dar pasarán más de mil años muchos más yo no sé si tendré amor la eternidad que la boca se va a dar sabor a mí sabor a mí sabor a mí que buena que bueno buenísimo bueno me gusta ¿y suena Chico Novardo o Armando Manzalero? Ah, de los panchas Sí, pero me gustan mucho Yo no me apasiona Contame a la audiencia Cómo hacés para seleccionar los temas Trabajás solo también, sin la banda, ¿no? Sí, bueno, trabajo con pistas Hablábamos del presupuesto A veces no hay presupuesto Y bueno, vamos con pistas Con sonido Y así que bueno, sí, ya hace mucho A veces se despista Hace mucho Pero tiene una pista de aterrizaje bastante importante Entonces estoy practicando Muy bueno, así que bien, bueno Eso lo implementé ya hace unos 20 años Mira vos Y a plaza vas siempre, ¿no? Voy siempre Voy siempre Así que bueno, cada tanto voy a jugar un listo El peruquero que vino a tener una foto, Gómez Claro, él es hermano de mi mamá Él cantaba tango Él sí cantaba tango No era tan caradura como yo Me animo a todo Sí, sí, el tío Pachón Claro, Pachón Me habrá cortado el tema Juan Ignacio, si no está pidiendo algún chamecito de Cito Segovia Cito Segovia Bueno, cantamos ya un chamecito de Cito Segovia Seguro acá, que puedo ser Yo puedo hacer este tema Que lo tengo acá Es hermoso Claro que yo lo hago en si bemol Y vos, Aldo Verón, creo que lo grabaste en... No, me parece que lo grabó en todo ¿Cuál es? En Trevero del Ramón Mirá que si no le cantás, no nos va a mandar la grabación Yo lo hago en si bemol ¿Ramón? ¿La dita en si? En si bemol dice, claro Si menor En si menor No, y a mí me parece alto Te jode, te jode Alicia dice Un pedacito para él Algo para si No me escuchan Perdón Alicia dice que Carrillo Alarcón es el autor de Sabor a mí Muy bien, Alicia Yo te conozco Ramón Desde niño por la villa Inventa más barriles Como una canción sencilla Yo te conozco Ramón Y recuerdo tu mirada Carilla de la tristeza Con alcohol y madrugada Con alcohol y madrugada Yo te conozco Ramón Ramón pueblo y lancherío Camisa de pocos pesos Principeta y pobrerío Yo te conozco Ramón Ay, entreguero del Ramón Zampuca y de los machetes La rosa está yo en el pecho Y un silencio entre los adientes Yo te recuerdo Ramón En los bailes olivieros Sudor de jornalero Mutilado con paniel Ya ves Ramón Que la vida A veces no vale nada Cubrarse por la moneda Que se fue en otra mirada Yo te conozco Ramón Como un pueblo y lancherío Camisa de pocos pesos Bicicleta y pobrerío Amor Ay, entreguero del Ramón Zampuca y de los machetes Las bolsas está yo en el pecho Y un silencio entre los dientes Yo te recuerdo Ramón En los bailes orillero Un silencio de jornalero Mutilado compañero Y un silencio de jornalero Muy lindo Para vos, Juanchi, querido Tema de Cito Que le cantó al papá Cito no era Mucho de escribir Solamente grabó Tres canciones Con letra y música de él Lo demás era todo Él componía sobre letras El padre de él Era cantor de Crescensio Lescano El padre de él Era cantor Y Cito también Incluyó Crescensio Lescano En alguna oportunidad Y yo también Yo también estuve con Crescensio No se ha cantado alto No se hable No se hable Porque no se hable No se hable No, tenía que subir Un banquito No iba a costar a mí Canta alto Algo vamos a hacer Los mareados Que no estaba en el repertorio No, yo quiero Ese tango Le quiero dedicar A mi hermana Cristina Que está cumpliendo años mañana Y es un tango Que cantábamos siempre Las hermanas Cuando nos juntábamos Lástima El tema de la pandemia Y no podemos Reunirnos mucho ahora Pero bueno Está escuchando Está mirando Así que Bueno Cristina Para vos Bueno Mañana no vamos a poder ir Por el tema de la pandemia De estar con vos a tu casa Pero bueno Cuando pase Estamos ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y no te preocupa ¿Qué es lo que nos ha quedado? ¿Qué es lo que nos ha quedado? ¿Qué es lo que nos ha quedado? Nada cual tiene su bella, y nosotros las tenemos, esta noche veremos, porque ya no volveremos a vernos en paz. Hoy vas a enterar en mi pasado, en el pasado de mi vida, tres cosas de mi alma inundar, amor, pesar, el dolor. Hoy vas a enterar en mi pasado y hoy, tres cosas de la toma de amor, el grande ha sido nuestro amor, sin embargo hay mi gana que quedó. Hoy vas a enterarme en mi pasado y hoy Tu vas a enterarme en mi pasado y hoy El grande ha sido nuestro amor Y sin embargo hay Mira lo que quedó ¡Bravo! Gracias. Muy bien. ¡Qué lindo! ¡Gracias! te dice mi hermana. Me encanta ese tema. Pero dice después, no como lo cantamos nosotros. ¡Ah! Sí, porque es un tema de Eli. Ella la canta. Acá no puede cantar nadie más que ella. Fijate que si te aplaudió, ¿me gritó? No, y bien cantado, dijo. Bien cantado. No como lo hacemos nosotras. ¿Ah, así dijo? Sí. Bueno, que pasa es un hermoso día, hermanita. Te amo. Esta sí está en sí mayor. Díganlo más, señora. No, señor, no, 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 yo no escucho. A ver, ¿cuál está en sí menor? No, en sí mayor. Después, no, después que vos sabés algún tema más, yo voy a agradecer a la gente que nos acompaña. Muy bien. Y también vamos a destacar que en el título de este vivo hay un CBU. Sí, yo estoy compartiendo el CBU acá en el vivo para todas las personas, los amigos que puedan y quieran que colaboren. Es un CBU de Melito en Medina. Sí, señor. Y también les pido que compartan este video, por favor. Es importante para los artistas que la gente los vaya viendo, los vaya conociendo. Es una cadena, con la pandemia comenzamos eso, que se hace una cadena de amigos, de nuevos amigos. Así que, bueno. Quien comparte se gana un premio. A compartir. Tenemos que hacer un sorteo a Medina Ríos. Y a Medina Ríos. Chamarrita Federal. Sí, mayor. Chamarrita de entre ríos, contaré a mi litoral, las cosas que del camino la vida me hace soñar. Las cosas que del camino la vida me hace soñar. Yo quisiera con tu ritmo ser un eco federal, llegar a los corazones desde el sur al litoral. Llegar a los corazones desde el sur al litoral. Chamarrita de entre ríos, chamarrita federal. Déjame que con mi verso diga mi argentinidad. Déjame que con mi verso diga mi argentinidad. Los sueños que me acompañan son los mismos que mi pueblo. Lleva prendido en el pecho, escarapela del tiempo. Lleva prendido en el pecho, escarapela del tiempo. En mi andar voy desandando la vida que Dios me dio. Y en versos voy desandando lo que siente el corazón. Y en versos voy desandando lo que siente el corazón. Chamarrita de entre ríos, chamarrita federal. Déjame que con mi verso diga mi argentinidad. Déjame que con mi verso diga mi argentinidad. Un salarrita montilera, ¿viste? Claro. Montilera se le dice porque vivía en Montiel. Vivía en Montiel. Claro, porque la espada de Montiel. Siempre cantando burro de ríos. Sí, sí. No, por supuesto. Bueno, ¿me dan un minutito? Díganos. Vamos a saludar a la gente. Al señor Gustavo Martínez, intendente de la Municipalidad de Resistencia. Al señor Bosaje, presidente de la Legislatura del Chaco. Al nuevo Banco del Chaco. Al señor Manuel Flores, titular de Aurofrío Resistencia. Carlos Boggio, 636. Tiene un contacto, 364-4285-42. Doctora María del Carmen Salazar, abogada, especialista en derechos de familia. Don Bosco, 667 Resistencia. Contacto, 364-5177-08. Doctores, Natalia María Virginia y Walter Meyer, de Veterinaria Meyer. Jujuy, 145 Resistencia. Ultraflex, es un suplemento dietario a base de vitamina C con colágeno hidronizado y ácido hialurónico. Con un rico sabor a limón. Ultraflex, venta libre en todas las farmacias. Frola, espera con cosas ricas y dulces. Tartas, budinas, alfacores y mucho más. Pedidos al 1324-0499-15. Como en casa, de la comida, no se largamos nosotros. Viandas para empresas y particulares. Pedidos al 1324-8707-26. Télica EGEA. Titular de EGEA Consultora. Consultoría en Capital Humano. Más información en Instagram. ConsultoríaEGEA.ok Gracias. Mirá como se está acompañando, viste. Muy bien. Las colguitas de encima ahí. No se lo cobran. Mi propio vuelo se llama esta canción que estamos tocando y compusimos con mi amigo Carlos Ricardo Rodríguez. Bueno, ¿a quién le toca? A usted. A usted. ¿Teníamos preparado un aranjo? Sí. Sí, Fernanda está mirando todavía. A usted, a mí me encanta. Sí. Bueno. Venga, nos quedan cinco minutos. Yo creo que, ¿no? Sí. I'm not there. Oh, no. I'm not. No. 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 Sí. No. No. Más parezca del brillo, naranjo en flores, y en esa tarde vestido. La noche perdida dejó un pedazo de vida, y se marechó. Pero primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar. Sin pensamiento, perfume de naranjo en flores, pero de esa mala de un amor que se escapará con el tiempo. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida será el que se detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho? ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho mis manos? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar. Sin pensamiento, perfume de naranjo en flores, pero de esa mala de un amor que se escaparon con el tiempo. Después, ¿qué le habrán hecho mis manos? Después, toda mi vida será el que se detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. Se llama Manuel Melitón Medina. ¿Vos querés que te nombren así, Manuel Melitón Medina o Melitón? No, Melitón. Melitón. Melitón, Manuel Medina. Hay un producto que se llama 3M. Ah, sí. Bueno, Melitón, surgió porque cuando en el 89 presentamos con Aldo dos temas tuyos, en el pre-Cosquín y de Auxiliades, se equivocan el orden de, ¿cómo es? De nombrar, de presentar a los hombres. Entonces necesitamos Melitón, Manuel Medina. Y bueno, como me fue bien, llevamos tu canción a forma. No, sigan diciendo Ben Melitón, que así me va bien, ¿viste? Sí, así que, bueno, ahí se fue. ¿Y tú lo hacía? Claro. No, el dobra, ¿verdad? ¿El qué? ¿Cuál es ese? Se oía hombre de paisaje. Hacía un buen sí de mol. Sí de mol. Impresionante. Hay que decir. ¿Vos hiciste el tema? Sí de mol. Sí de mol. Sí de mol. Sí de mol. Sí. ¿Pude hacer encima a llegar bien? Sí, puedo llegar. Sí. Sí, sí puedo llegar. Yo ya lo estuve mirando. Gracias, Gracielita. Mirá Melitón. Sí. Verónica Agustín. Dice, saludos a Melitón de parte de Luis Monzón Pando. ¡Oh, Luisina! Mi amigo de la infancia. Eso, Pando me hizo en la plaza. Claro, están los pispandos en plaza. Papá de Berito. Papá de Berito, la sobrina de Marcelo Agustín. ¡Ah, mira vos! ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! Luis Monzón es el... Es un amigo. Debe tener miedo, Luis. Y es... No sé si te acordás del Monzón, ese maestro que falleció en un accidente. Ese es el hijo. Ese es el hijo. Ese es joven, ¿no? Tenía 33 años. El hombre, el papá. Me acuerdo que los banderos tenían una presa colectiva, parece también, ¿eh? No, esos son los banderos. Ah, los banderos. Ahí está. ¿Vos sabés Pampa del infierno en Chile, eh? No. ¿Dónde se afinalmente yo? Pinedo. Pinedo, claro. Pinedo. El mejorcito que salió de Pinedo. Ah, Pinedo. Porque siempre decís que también yo de Buenos Aires, por ahí. Y bueno, sí. Depende de donde tú la creabas. Claro. Bueno. ¿Nació en Buenos Aires? ¿Eh? ¿Nació en Buenos Aires? Sí, sí. Es por eso, más o menos. Tengo la historia de él. ¿Y qué historia? ¿Y qué historia? La historia. Yo soy más chaqueño que de otra provincia. Aldo, sí menor. Acordate. Mirá ya. En versos sencillos que nacen del alma, en la tibia calma del atardecer. Florece mi canto a mí y a los míos, el barrio querido que me dio nacer. Cerrando los ojos mi canto a mí y a los seres queridos que tanto adoré. Las horas que dices conmigo te vuelo, mi novia primera que nunca olvidé. Vivi a los niños en tu morir, el dulce nido de mi niñez. Serás por siempre marido querido, refugio tibio de mi vida. Evoco tus casas, valor en la luna, tu hermosa laguna templada de sol. La casita blanca, la fechada de estrellas, y las flores bellas que tu nombre dio. La cruz solitaria, un buen recuerdo, sanar y jodero que el tiempo borró. Paredes velonas, la unión de escuelita, como de la cifra con la tradición. Vincian los niños y con floridos, el dulce nido de mi niñez. Serás por siempre marido querido, refugio tibio de mi vida. Vivi a los niños y con floridos, el dulce nido de mi niñez. Serás por siempre marido querido, refugio tibio de mi vida. El dulce nido de mi niñez. Bueno, yo me despedí con ese tema. Ahora vamos a invitarla a Melitón. Hacemos... Hacemos... Turururú, tururú, tururú, tururú. Y con el dolor. Tururú. Bueno, gracias a todos los amigos que se conectaron. Vamos a ir rescribiéndonos. Desearles un hermoso fin de semana. Que todos estén bien de salud. Y un cariño especial para Rosy, para Iván, para toda la familia. Exactamente. Que pronto podamos festejar la vida y que esté todo bien. Y bueno, buen fin de semana para todos. Si Dios quiere, va a ser así. Cantamos y hagámosla por la vuelta. Cantamos y por la vuelta. De José tiene el y por la vuelta entonces. A ver. Si no hacemos así mucho. Háganlo una vuelta por lo menos. Sí. Afuera es noche y llueve tanto y ven a mi lado no me dijiste. Hoy tu palabra es como un anto, tu anto me nato y amistad, tu copa es esta y la cenaste, Me vamos juntos viejo amigo, dijiste que mientras levantaba tu fina copa de champán. La historia vuelve a repetirse, mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor en la misma chupilla. El mismo, el mismo, loco atrás, te acuerdas hace punto daño, nos separamos sin un santo, ninguna escena, ningún daño, simplemente un adiós, mi delincuente de los dos. Tu copa es esta y nuevamente, los dos brindamos por la vuelta, tu boca roja y ofendente, me dio en el vino a verar. La historia vuelve a repetirse, mi muñequita dulce y rubia. La historia vuelve a repetirse, mi muñequita dulce y rubia, el mismo, el mismo, loco atrás, te acuerdas hace justo un año, nos separamos sin un santo, ninguna escena, ningún daño, simplemente un adiós inteligente. El mismo, la historia vuelve a repetirse, mi muñequita dulce y rubia. Muchas gracias por visitarnos Hasta muy pronto Mientras Nos vamos despidiendo Vamos a ir haciendo la trampera Y con esta si nos vamos Y nos vamos todos Buen fin de semana y nos encontramos El próximo viernes 21 de la Pinteria El próximo viernes 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 El próximo viernes